A favor de Quintana Roo, por el prestigio que hay y se ha ganado en Quintana Roo, por el trabajo de nuestros muchachos convencionales y especialmente en el equipo paralímpico. La verdad estamos muy contentos de ver cómo todo el mundo reconoció ese trabajo levantando la mano a favor de que este evento, o que dentro de este evento, se llevara a cabo el Campeonato Nacional Paralímpico de México. Entonces se va a llevar a cabo ese Campeonato Nacional Paralímpico, tiene ese carácter, el evento, pero no bastando esto, un Estado decidió junto y seguido por la Federación, decidió que se llevara a votación este año de Quintana Rooense. Este año, le digo, Quintana Roo ha tenido la oportunidad de participar en tres campeonatos del mundo y en los Juegos Paralímpicos de los muchachos paralímpicos con su medalla de plata. Ha sido especialmente interesante los logros que ha tenido el tiro con Arco.